Sí Se acostó ahí, ¿eh? ¿Verdad? ¿Te vemos? Sí Este va caminando, ¿eh? Vámonos adelante un poquito así Vámonos adelante Vámonos adelante Ahí está Ahí está Ahí está Sí ¿Te está filmando? Te estoy filmando Ahí está mirando No está mirando Vámonos adelante un poquito más adelante así Vámonos adelante Ahí está Qué hermoso Seguida mirándonos No está mirando No está mirando No está mirando Gracias.